El Huila tiene una cantidad de hacedores del teatro que de alguna u otra forma con sus acciones, con sus eventos, con sus propuestas teatrales narran lo que es la historia de la humanidad, narran lo que es el diario vivir, lo que es la vida. En el Huila la importancia de la parte artística es grande realmente. Hoy podemos ver que tenemos apoyo de nuestra parte institucional como Secretaría Cultural que nos ayude, nos aporta la posibilidad de poder ver a nuestros jóvenes fortalecerse en la parte artística. Deseamos desde lo más importante que todos los jóvenes puedan ver la parte del arte como una posibilidad de vida, como un estilo de profesión. O sea, el teatro es una oportunidad para uno seguir la vida como uno quiere, por los caminos mejores. Nos enseña a ser una persona del bien, no del mal como lo hemos visto en la actualidad. Y el teatro es algo que uno lo tiene que aprender porque es algo muy hermoso, porque uno puede expresarse de la manera que uno quiere. Un agradecimiento muy especial a la gobernación del Huila, al doctor Luis Enrique Duzán, a nuestra actual secretaria, porque la Secretaría de Cultura Departamental ha sido importantísima, nos ha tenido en cuenta, nos ha escuchado. Y gracias precisamente a este gobierno, gracias a este gobierno, nosotros tenemos el espacio en nuestro festival de teatro, que se celebra por lo general entre octubre y diciembre. Es un festival maravilloso donde hemos llenado el Teatro Piguanza y el Teatro Piguanza no lo hemos tomado. El teatro se ha tomado el Teatro Piguanza y creo que eso es algo que hace muchos años no se veía.